Ponme ahí un durun Para afuera La voz de Mulder Coño Dios mío Biden Pidieron unirme a un programa secreto No tenía otra opción Las pruebas Las misiones Casi me matan Pero al menos pude despejar la mente Si pudiera olvidar lo que pasó El dolor Solo un momento Esta vez Podría ser distinto Debe ser Ay, 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 ay La sevillana, por favor, la sevillana ¿No se van a oír la sevillana? Esto es la demo Esto es la demo No hay que... Han pasado seis años Desde que León Kennedy Sobreviviese el incidente De la Queen City Una carácter Sin precedente Causada por lo que Amploración Umbrella Tras convertirse en agente especial De los Estados Unidos Se le encomienda el rescate De la hija del presidente Gracias, buenos días Buenas tardes Buenas noches Su voz queda Le lleva a un remoto Y helado pueblo de Europa El último paradero Conocido de la joven Secuestrada Gracias Ni siquiera el trauma Del paseo de León Podría prepararle Para la pesadilla La locura Que encontrará En este lugar ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Os imagináis a los zombies? Zombies También tenemos rabo Nosotros parimos Nosotros decidimos No, no, no Ahí, León No, por favor No estaba preparado Para esto Socorro Son zombies trans Dios mío No, no puede ser Dios mío Tanto arcoíris No puedo con todo esto Socorro Socorro Te voy a cojar Y te voy a agachar el culo No, no Por favor No, por favor Mordedme Sacadme los brazos Pero no me la metáis Por el culo, cabrón Ah, ven aquí, León Ven aquí Te voy a poner a cuatro patas No, por favor No Socorro Socorro Ven, seguimos por aquí ¡Hostia! Esto está guapísimo Esto es... Cuidado ¿Cómo va eso? Busca Al policía Muchas gracias Mungolín Muchas gracias por los siete meses Grande Sassel Eres un crack Que le den a los especuladores Y a los piperos ¡Hostia! Wilson, cállate de una puta vez Wilson, cállate de una puta vez No lo voy a jugar en ti No lo voy a jugar en ti ¡Toma, cabrón! ¡Vámonos! Vámonos Vamos, vamos Vamos para allá Muchas gracias, Mungolín Muchas gracias Señora ministra Señora ministra ¿Qué es ser zombi? Vamos a ver Ser zombi Es cuando no te pagan lo suficiente en el trabajo Y es cuando el machismo, opresión Que caes un zombi ¡Coño! Bueno, vamos Vamos a seguir por aquí Vamos a seguir por aquí Vamos a ver ¡Qué bonito! ¡Qué bien que se ve! ¡Uy! ¡Qué cara de mala leche tiene! Tiene cara... Esta es de Jong Yendo a la oficina de Laporta Diciendo ¿Cuándo me vaya a pagar de una puta vez? ¡Yo en Laporta! Es Frankie de Jong Quiere que le paguen Soy el mejor centro campista Ahora mismo del Barcelona ¡Coño! ¡Vámonos! Una bota Está una prueba Irrefutable ¡Uy! Esto está muy oscuro Dicen ¡Es Griezmann! Sí Una mezcla entre Griezmann y Frankie de Jong Efectivamente ¡Qué belleza de juego! La verdad es que el juego es precioso Muy lentamente Como si fuésemos pisando huevos Siento el terror ¡Es mi pitillo! Estoy nervioso ¡Dios mío, Jesucristo! ¡Noto el terror! ¡Noto a un zombi! ¡Ah, no! Perdón Era el perrito caliente de anoche Creo que lo acabo de echar ¡Je, je, je! ¡Mmm! Dios mío, Jesucristo Vamos a ir por este caminete Parece que no puedo ir ¡Me vení! Ha habido algo ¡Me rechita! Está todo hecho una mierda Todo Todo un sitio realmente Horrible Para correr El LS O el gatillo Muy bien Pero no quiero correr Quiero verlo todo Lentamente ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido el puto policía De los cajones? ¿Por qué se han separado? Dice Agarapaco Que esto es la Galicia profunda Perfectamente Podría estar desarrollándose esto En Galicia Vamos aquí muy lentamente A cámara lenta, ¿verdad? Sí, es muy bonito ¡Uy! ¿Eso es un ciervo? Le han puesto dos velas Tres velas al ciervo Esto ha sido Kratos Y el hijo Le la trae un Lo han matado Vamos a ver Este es el pueblo De los perceriños Este es el ciervo Que ha dejado allí En la entrada ¿Qué pasa? Esto es donde me he comprado La casa Sassel Esto es un sitio De puta madre Este sitio Va a ser reurbanizable Esto me voy a hacer De oro Sassel Aquí es donde me he hecho Mi imperio Aquí es donde me he hecho La casa Sassel Ven aquí Ven a por mis perceriños Si puedes Sassel A por mis langostiguinos Sassel Estoy esperándote Estoy esperándote Ven aquí Agáchate Si puedes Has encontrado Mi valla Sassel El pueblo Del Ciejunto Después de años De especular con todo Efectivamente Vamos a agacharnos Sassel Te estoy viendo Desde la ventana No jodas Sassel Has venido aquí A atacarme A mi casa Sassel Envidia la que me tienes Fíjate lo que me he comprado Que chabolo más guapo Sassel Fíjate que tejadiños Fíjate las paredes Esto es Esto yo lo llamo Falcon 3 Segunda parte Sassel Efectivamente Tantos años De especulación Han servido Para esto Para tener Esta preciosa casa En mitad de la nada Unos barriliños Un poquito de vino Un poquito de vino Nunca viene mal Sassel Sassel Y sobre todo Pañada después de año De comunismo Podumita Ponen por aquí Vamos a ver Que nervio Vamos a ver Gentecita Es que Este videojuego Es que es incapaz De moverlo La Eggbox Gente En realidad Sassel No lo está jugando En su Eggbox Gentecita Está jugando En una Playstation 5 Gente Es que Los verdaderos Hardcore ¿Hay alguien? Sassel Te estoy esperando Te estoy esperando Con los Percebiños La Pulpiño Salpilpil Sassel A ver ¿Por dónde tiramos? ¿Por este camino? ¿O por esa puerta? Esta gente No es muy ordenada Sassel Ya te has encontrado Uno de mis símbolos Sassel Ahí estamos Percebiño Para todos Pues aquí Amuleto escalofriante Se acerca el juicio Está puesto al revés Se acerca el juicio Se acerca el juicio Sassel Tu juicio El del juicio De cuando te Te hemos demandado Todo Sassel Se acercan los juicios Sassel Tino Nino 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 Cochino Manuel Este denunció Se acerca el juicio Joder Ya está en la casa de Mickey Hostia Esto ya me da más miedo Sassel Nativos Si La Playstation 5 Sassel No Esto ya me da más miedo Si está por aquí Mickey Cuidado Si Playstation 5 No 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 Donaciones No me dejé lo suficiente No me dejé lo suficiente Canario Pues ahí Casta Viviremos contigo Casta Hasta el fin No perdón Hasta el fin Viviremos contigo No temeremos No temeremos Vale Aquí hay una puerta Que pone aquí Te lo apoya el que lo lea No Pone ahí Tata En la llave A los que no What the fuck No tengo llave No tengo llave Que nervio Estoy nervioso Dios mío Jesucristo Vienen a por mí Estoy haciendo una fabadilla Una fabadilla Hostia Perdón Por la intrusión Busco a un policía Vino aquí Que no osa entrar en mi morada Tú eres otro Especulador Retro Como yo No puede haber dos Juntos Joder Mario Fernández Castaño Se supone Que le he partido El cuello Me han matado Me han matado una vida Sassel Me han matado una vida Jugando Jugando Al Metal Slug Sassel Ese ha sido un grito mío Sassel Los percebillos Me han aceptado Tremendo patadón Hemos dedicado Efectivamente Vamos a mover un poco Aquí A ver que está haciendo Dios Que peste Esto es lo que se estaba comiendo El cabrón Vamos a echarnos Aquí el potaje Vamos a ver Pichos Cucarachas Escorpiones Efectivamente La comida de Bill Gates Vámona Efectivamente Esto es lo que Bill Gates Quiere que comamos A partir de ahora Vamos Un poquito de fabada Con cucarachas Escarabajos Y un poquito de larva Me encanta la ambientación Ahora fuera de Ahora fuera de broma No le puedo disparar Ah claro Porque todavía no se ve Que es un zombie Vale Percebillos Saberlos A ellos A ellos Percebillos Saberlos A ellos No sé Pues a ser Los percebillos Están ahí Esos percebillos Y los riancheiriños Propos nacional Vario Fernández Castaño Oficial de policía Cuida las balas A ser No voy a cuidarlas A ver Por favor Yo las cuido Yo las cuido Pues a ver A ser Estás en la casa De la muerte Esto es La residencia Évil Esto es la residencia Maléfica A ser un pote gallego Bueno Bueno Estamos adentrándonos En el sótano De Soros Que tendrán aquí Esta gentuza Madre mía La madre Que los parió Está todo lleno Estoy intentando Hacer que el gameplay Sea lo más Cinematográfico posible Ya sé que con las bozas Que pongo No es posible Pero así Busca Walker Ha puesto un mensaje Que ha ocupado Todo el chamele Que pone aquí No la Siempre Algo Destruir Que mal rollo Se oye bien el juego Con respecto a mi voz El policía Me parece a mi que lo han matado Se lo han garchado Señores Acaba de ver Desnuda A Ada Colau Ahí está la nevera De Mickey He ido a una manifestación Feminista Justo en el momento En el que se estaban Enseñando las tetas He muerto Porcino En realidad no me tocaron Simplemente mi cuerpo Convulsionó Instantáneamente Eso es que Tiene un buen sistema De defensa Tu cuerpo Te evitó El dolor Bueno Vamos a seguir Por aquí Vamos a seguir Para que no veas Esto El cuerpo es sano Efectivamente ¿Qué fue eso? Aquí ya sé yo Que viene alguien Porque lo vimos En la Puta madre Corre por tu puta vida Corre ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Cierra Cierra Exactamente Exactamente Era la Susubizca Era el verdadero Yo de la Susubizca Las fotos son Toma de otra tía Era una Marlis Jundemanual Soy Soy Natabla Ya sé Ven conmigo Sí Está el plan De Natabla Muy bien Qué bonita voz Tiene la muchacha Que es un lago Puede estar por allí Rami Don Estudio Don No te prisa Algo les pasa A los aldeanos Mis escoltas Bueno El resplandor Me voy Hablamos ¿Pero qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Con permiso Son los Natalios ¿Cómo llamar? Los Natalios No me han recibido bien Fuera Natabla Es nuestra Pie grande Nos trata bien Nosotros Regresamos A las Susubizcas Somos los Natalios Todo esto es Manhattan En nuestra imaginación A todos nos han robado La cartera Y la tarjeta de crédito En Las Vegas Esa roca de allí Esa es Las Vegas Mira Y ese árbol de allá Eso es San Francisco Vámonos 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 Viva el vino Tras en toda la boca Todo por la diosa Natabla La diosa Que no tiene tetas Vámonos Vámonos Natabla Alias La Susubizca Alias La Susubizca La Vizcandesa Vámonos Vámonos Dios mío Dios mío Eso mejor Ni comentamos Lo que es Vámonos Dios mío ¿Qué está pasando? ¿Cómo se recarga aquí? Bueno Bueno No puedo recargar Tengo seis balas Con seis balas Yo creo que no No vamos a hacer carrera Toma por culo Ya sabía yo Que el cuervo Tenía en el culo Pólvora Vámonos Creía cuervo Que no te había visto Yo venir Vámonos 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 Pollo asado Pollo 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 Esto como lo hago De una patada A tomar por culo ¡Hombre! Ahí está Ah, vale Vale, vale Ok Vamos a descargar Eh, ahí hay alguien, eh He oído a alguien, eh No me jodas He oído a alguien haciendo He oído a alguien, eh No nos jodamos la barrana, eh Eh, le estoy oyendo Son cuervos especuladores Del pueblo de San Entrecejo Por eso llevan materia Vamos a ver Son especuladores cuerviños Me traen Me traen los restos De otros especuladores De otros sitios A ver las meigas aires, eh Cuidados a ser Que a ver las aires Vale, más pólvora Ok Aquí hay No puedo grabar Me parece correcto Vamos a ver, a ver las aires Los centolliños Guarda No puedo guardar No puedo guardar No me ha dejado No sé si Había alguna clase de No me deja Que no Y no hay Cintas de tinta Ni nada de eso Solo pollo al pipil Eso es él Solo pollo Ahora que no se apunta Demasiado bien Con el mando Vale Se oye gente A la Ahí hay otro cuervo Oye me estoy poniendo nervioso No me digas que no me va a dar ningún objeto Las pesetillas Las pesetillas Nos hemos matado al perreño Qué mal rollo tío Esto ya Estoy más en silencio Ya no hago tanta broma Ya no hago tanta broma Ya estoy un poquillo más Estás cagadinho Estás cagadinho Es 6 pesetas Efectivamente Es azar Vale Por ahí hay un camino Y por aquí hay camino O en la misma zona Mi cabe zona Parece que es la misma zona ¿Verdad? En el perro no hay nada que observar ¿No? Se lo han cargado ahí con un cepo ¿O qué? ¿Puedo apuntar? Agacharlo Están como escondidos ¿Verdad? O cagando en mitad del campo Coño macho Me me ha pegado un susto No No me gusta vuestra actitud Eh Vale Hay que estar atento al suelo Porque Ahí está ¡Pierta a rezar! ¡Pierta a rezar! ¡Eh! A ver si tiene huevos Está montado Está montado en la camioneta Está montado en la camioneta Le disparo desde aquí ¡Vamos! 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 No le doy ¡Eh! ¡Ella viene! ¿Viene o no viene? Joder Es que esto apunta con una mierda ¡En los huevos le he dado! ¡Toma! Joder, como apunta esto Mierda Yo corro Vale, aquí hay una manera Un poco de coger Un poco de aire Que es simplemente yéndote para atrás Vale, fenómeno Usar, tal, tal Bueno, no estoy tan mal Apuntar con el mando es horroroso Eso estoy dando cuenta De que la cosa ha estado bastante Buñeterilla ¿Dónde se van? Cuando me meto yo por aquí, se van otra vez para atrás Vale, vale Puede dar cuchillazo Vale, vale Don Federico se levantó de la bala Sí, sí Mejor con el gatón No, de nuevo Qué cabrón Joder Es que Estoy dando al otro Vale Espérate Anda ¿Cuál es el inventario? Que no vale está Este Vale Falta uno, ¿no? Ahí se tiene apuntado en opciones de mando Bueno Ah, el otro ha muerto Supuestamente Supongo que será este Yo lo estoy oyendo por todas partes El original igual era errático El apuntado Yo, a mí me gustaba mucho Como se controlaba en la Wii Que directamente apuntabas con el Con el Nunchu Que estaba bastante guay Es que es como que Es como si Al apuntar con el analógico Con mando Hace como Como que le cuesta mucho Torcer al principio Pero luego Lo hace como muy deprisa Es como un efecto ahí Es el efecto que hace el analógico No tengo que pagar la Wii La puntería era alucinante Pues ya me he quedado prácticamente Sin balas Me quedan ocho La madre que los parió La madre que los parió Exactamente, mierda ¡Hay más! Ya sale, ¿no? Asómate Apunta bastante peor Que en el... Que en el... Vale Bueno Apunta bastante peor Que en el ocho No le robes Los percediños No lo sabes Es él No le robes Los percediños A ese Ese quería darme el suto Pero claro Como hace mucho ruido Ahí están como el zazán Vale Hierba roja Fenómeno Estaría bien Que... Vale Estaría bien Que me diesen Una hierba verde Claro Parece que no No va a ser ese Mira si en opciones Lo puedo ajustar Bueno Vamos para allá Sí, ¿no? Porque es que Va como muy lento O sea Me pone un poco nervioso Que sea tan lento El... El apuntado Controles De aceleración De aceleración De la mira Fíjate tú Eso es lo que quería decir Si le doy aquí ¿Qué ocurre? A ver Con el cargador Sí La vibración de mando Vale No va a hacer No va a hacer No va a hacer No va a hacer Vete a la puta calle, o sea, ya empieza aquí, ya empezamos, 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 primer chupa polla a la calle, no, sí, sí, siempre es igual. A la puta calle, dice, si no me caes que no falla. En realidad estaba esperando que te matase el primer zombi, o sea, hostia. Esto que es un regalo. Esto es un regalo que te hemos hecho, esto es un regalo retro, o sea, esto es... Los percibí, o sea. Han tirado una cabeza, este pueblo es un poco extraño. Y aquí yo ahora, ¿cómo voy a hacer algo? ¿Qué era yo aquí que hago? Parad, por favor, y ya estaba quemándose. Y lo han matado. Este era un machirulo opresor. Era un machirulo opresor. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Sí, que sí. Vamos a mezclar. Bueno, se lo he inventado ahí como una manera de hacer chominolas, pero bueno. Vale, fenómeno. Vale, mierda, no hay ventanas. Porque ellas dicen, te encontraremos. Ya saben que estoy por aquí. Coño, qué miedo, macho. Es que ahora sí hablan bien español. Ahora sí les entiendo y ahora me dan más miedo, ¿eh? Antes también hablaba en español, pero era... ¿Han dicho algo? No me han visto. ¿Qué están diciendo todo el rato? No, yo no estoy. Yo no soy. Ahora tenía que solería hasta la campana. La estoy robando. No se jodan. No se jodan. Pero, macho, dame bala. Yo no quiero 100 pesetas. Esto tiene una llave, vale. La mierda de los simbólicos actos satánicos. Estamos en el pueblo de Bill Gates. Y de Soros, por supuesto. No podría ser de otra manera. ¿Puedo salir por la ventana? Pero creo que aquí había una señora, ¿no? ¿O no? Mírala. Si disparo, rompo el cristal. ¿Le daría a ella? Vamos a hacerlo de otra manera. ¡La polla! Aquí vamos. Aquí vamos, efectivamente. ¡Puta mierda! ¡A ver, imposible! ¡Varte con! ¡No, no! ¡Déjame! ¡Hijo puta! ¡Oh, maná! Voy pisando huevo, como se suele decir, ¿no? ¡Puede pinta, me ha dado bien! ¡Puede pinta, me ha dado bien respiro! ¡Uy! Oye, no me podéis dejar. Vale, me está persiguiendo todo el pueblo, me parece bien. Por aquí, en esto. Por aquí. ¡Socorro! Aquí me puedo meter. ¡Puta madre! ¡Yo que sabía que esto estaba cerrado! Hay algo que esté abierto. ¡Socorro! ¡Cierra! ¡Ah, buena madre! ¡Madre que me ha falto! ¡Pues bueno! ¡Es que estoy muerto! ¡A por el fijo! ¡Tiene dinero! ¡Ven, ven, ven! Vale. No, no, no. Necesito... No, vamos para arriba. Vamos para arriba. El control es bastante malo. O sea... Por ahora al menos. Hasta que me haga con él, el control es malísimo. ¡Uy! Esto ya venía por aquí. ¡Hijo puta! No, pero... Es que no hay ningún botón tampoco para... Para quitarse en medio, macho. ¡Hijo! ¡Hijo puta! ¡Corre! ¡Salta! Vienen de la motosierra para matarme, ¿eh? O sea, me va a matar. Está en el techo, mi cabrón. No me puedo esconder. La escopeta, tío. ¡Qué escopeta! ¡Sí, sí, sí! No agarraste la escopeta de la pared. La madre me parió. No hay una escopeta de la pared. ¡Hijo! ¡Hijo! No, no la he visto. ¡De la prisa! ¡Hijo! ¡Vamos para arriba! Mira, mira. Hay 20 duros. No se vuelve. ¡No me jodas! No me he caído encima de alguien. ¡Eh! Mira, corre al lado. ¡Toma! ¡Corre! ¡Sal de ahí! ¡Dejame entrar, cabrón! No, déjame un par de una putada ahí, macho. Vale. ¡Sí, sí, sí! ¡No! 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 ¡No, ahora hay nada! ¡No! ¡Que vienen de la motosierra! ¡No! Joder, que hay otro en la ventana, pero cuánta gente hay en el puto pueblo, si parecía que había poca gente. ¡Joder! En serio. ¡Coño! ¡Que raja! a incluso los suyos no me matéis me ha hecho tío, pero esto ¿puedo subirme? no puedo subir no sé, no sé, voy a morir pero bueno socorro, socorro ahora es una demo déjame meterme, coño como la solución está aquí ya tengo una hierba verde o también he enferrado voy a morir ¿cómo se ha...? o sea, ha quedado muy cinematográfico ¿verdad? ha quedado bastante cinematográfico esto ¡ostria! tenemos que servir ¿verdad? 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 Pedro Sánchez nuestro que diga Lord Shatley que diga que diga Shonnie que diga Jim Ryan que diga Es hora de rezar. Oye, oye, que mal rollo. ¿A dónde han ido? ¿Al bingo? Oye, lo vale.